Hola amigos, ¿qué tal están? Yo me encuentro en Yelmo Cines de Málaga en la Sala 6 para ver Jurassic World Dominion nuevamente en una segunda sesión después de ya 6 o 7 días después del estreno oficial en todo el mundo. Ya la había visto anteriormente, si vieron mi primera impresión sin spoilers, la verdad no me gustó nada la película, así que bueno, a ver si mejoran estas impresiones, si por lo menos veo mejor los aspectos positivos, si lo negativo realmente pesa mucho más que lo positivo, así que bueno, vamos a ver acá en el segundo visionado a ver qué tal mejora. El gran, gran problema, verla en español de España. Hijos de puta, ahora voy a sufrir, pero bueno, la voy a tener que soportar. Así que bueno, nos vemos cuando termine la película. Y que conste que la voy a ver gratis. Mi amigo pudo conseguir unas entradas gratis, no sé cómo, porque yo no le pensaba dar ni un centavo más a esta película, de verdad. Porque yo no quiero más productos de este nivel de calidad. Si no era gratis, no la veía nunca más. O la veía pirata en algún lugar, por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué tal el segundo visionado de Dominion. Vamos a entrar a la sala de cine, a ver Dominion, unos 6 o 7 días después de su estreno oficial. ¡Upa! Che, cuidado. Mejor no hablemos, porque si no la gente se nos enoja. Por suerte Jurassic World Dominion es una película que mueve masas, que trae a mucha gente al cine a ver la película. La verdad es que creo que es una obra maestra increíble. No sé qué pensarán ustedes. Bueno, ya salimos de ver Dominion por segunda vez. Mi amigo fue al baño. Muchachos, no hay ningún tipo de duda. Es la peor película de la franquicia, por amplísima diferencia. Me quedo solamente con dos o tres momentos muy puntuales, que serán como mucho 6-7 minutos de película. Y me sobran dos horas y cuarto, la verdad. Como vieron hace un rato, no había nadie en el cine. Había solamente una persona sentada en la otra fila, que encima se fue tres veces de la sala de cine. No sé si habría ido al baño o qué. Se fue tres veces y se fue después de que el Rex mató al Giga con el Terry. O sea, no se vio el final de la peli. Vio eso, levantó y se fue. Entonces, la experiencia fue muy grata porque nos estuvimos cagando de la risa toda la película. Es que nos reíamos de la película, no con la película. De verdad, un desastre. Un desastre total. Después ya vamos a hacer crítica con spoiler y todo eso, pero... Un desastre. La verdad, un desastre. Es una pena. Es una pena. Yo no esperaba nada de la película. O sea, era fácil sorprenderme. Pero... Atroz. Es que, de hecho, hasta ahí un momento en la peli, que no es spoiler, que viene Claire y dice... Nadie me dijo que iba a haber bichos aquí. Y yo me quedé... Claire, ¿lo dijiste ahora? ¿Por qué? ¡Gracias!